Isabel Prezler, 72 años, debió afrontar momentos muy dolorosos durante los últimos meses, la ruptura polémica con Mario Vargas Llosa tras 8 años de relación, la traición de Inigo o Nieva Tamara Falco, 41 años, que, finalmente, terminó con una voz de la enfermedad de Enrique Iglesias. No obstante, nada se compara con el hecho de tener que vivir con la ausencia de Betty Arrastia, su madre. Betty Arrastia falleció el 22 de agosto de 2021 a la edad de 98 años y, según sus propios familiares, el deceso se produjo en la calidez del hogar y rodeada de sus seres queridos. La abuela de la marquesa de Grignón vivía junto a su descendiente en la mansión de la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro, donde estaba instalada desde hace ya más de tres décadas tras que el rumbo de la familia cambiara para siempre. Hasta el año 1992, la madre de Isabel Preiser vivía entre Madrid y Manila, Filipinas, pero después del fallecimiento de su esposo, Carlos Preiser Pérez de Tagle, no encontró sentido a continuar lejos de sus seres queridos, así que tomó la determinación de instalarse en España, donde fue acogida no sólo por su hija, sino también por sus nietos, en especial Tamara Falco y es que ambas eran muy parecidas. Beba, como la llamaban sus seres queridos, siempre se caracterizó por ser una mujer fuerte, decidida y avanzada para su época. Nació en una familia acomodada de terratenientes españoles que estaban estableciéndose en el país asiático. Se dedicaba a los negocios hasta que conoció al padre de Isabel Preiser. Juntos formaban uno de los matrimonios más elegantes, y destacados de la élite de la ciudad de la costa oriental. Fruto del amor que se profesaba nacieron sus seis hijos, Enrique, Victoria, Isabel, Carlos y los mellizos Beatriz y Joaquín, tres de ellos murieron prematuramente. Respecto a su vida privada, también se puede destacar que Betty Arrastia tenía una hermana, Mercedes Arrastia, reconocida simplemente como Mercy, quien fue la encargada de llevar a todo el linaje a las altas cúpulas de la religión católica, pues era representante de Filipinas en el Vaticano. Gracias a sus rezos consiguió que yo me convirtiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!